¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Hay que aterrizar en esa casa para contar esta historia a la una, a las dos y a las tres! Ella es mi hermana Lua. Y ella es mi hermana Laza. Y nosotras estamos aterrizando en nuestro globito de cuentacuentos GDL para contarles una historia maravillosa. Una historia que en verdad pasó, pero no podemos contar la historia sin antes entregarles unos polvos mágicos maravillosos para viajar por esta historia. Estos polvos mágicos y maravillosos solo los podemos entregar con una palabra muy poderosa. Esa palabra poderosa empieza con la M. ¡No! ¡Empieza con la I, hermana! Con la I. Y termina con... ¡Con la N! ¿Saben cuál es la palabra? ¡No! ¡Esa no! ¡Gracias no empieza con la I! ¡Inteligente! ¡Es muy inteligente! Pero no, es otra palabra. ¡Iguana tampoco! ¡La palabra es imaginación! Pero ustedes tienen que gritar tan muy fuerte, tan fuerte, pero tan fuerte, que se puede escuchar hasta acá y que los polvos de imaginación puedan llegar a ustedes. Son invisibles, pero los van a sentir. Así que, a la una, a las dos y a las tres. ¡Imaginación! ¿Escuchaste acá? Yo creo que les falta poquito. ¡Va de nuevo! ¡Una, dos y tres! ¡Imaginación! ¿Lo escuchaste, hermano? Falta una persona, estoy segura. Más una. ¡Más fuerte! ¡Una, dos y tres! ¡Imaginación! ¡Y ahora sí! ¡Dos con tus palmas! ¡Para recibir los polvos de imaginación! ¡Y son polvos mágicos! ¡Polvos mágicos! ¡Que ya llegaron! ¡Y son para ti! ¡Son el pasaporte especial! ¡Para volar por siempre! ¡Para que la imaginación! ¡Nunca se vaya de mi corazón! ¡Y con estos polvos vamos a activarles! ¡Así que vamos a escuchar los pasos de mi hermana raza! ¡Que van así! ¡Una, dos! ¡Atención! ¡Cómo dice! Los polvos de imaginación tienen que pasar por todo el cuerpo. Así que primero pasa por la cabeza y movemos la cabeza. Pasa por los hombros y movemos los hombros. Pasa por las manos y comenzamos a aplaudir. Pasa por la panza y comenzamos a sentir la panza como un grande amor. Pasa por los pies. Y cuando llega a los pies, los polvos de imaginación se conectan con la tierra. Y con todas y todos y todes, nosotros, nosotras, nosotres, vivimos en el planeta tierra. Es el momento en que la imaginación entra por los pies a todo el cuerpo. Y ahora sí, listos, ¿eh? Con la piepita derecha y la izquierda. ¡Papá la modul! ¡Vamos! Empezamos con derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, eso. Ahora sí, sientan la tierra, conecten con ella y con el corazón. ¿Listos? Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Siente el ritmo, marcha así, a gusto con la tierra. Esta es una danza, danza, danza de la vida. Para conectar y viajar hermosamente por esa historia. Pero se va a poner rápido, así que listos, listos. Esto va a ser muy rápido. Triste. Un, dos, tres, y. ¡Voy! ¡Oh, vio, vio! ¡ és' alma, vio, vio, vio! Y poco a poco la imaginación llega al corazón. Cuando llega al corazón es el momento en el que podemos viajar por esa historia porque nos transformamos en personas antipensantes. Primero pasamos todo por el corazón y luego llega la mente. Y es que esta historia en verdad pasó. Se llama casting de familia. Un día nosotros, nosotras, nosotres, porque en el globito de cuentacuentos GDR hay otras, otros y otros compañeros. Aterrizamos en playa de Carmen y en ese lugar conocimos a un niño de 7 años llamado Marcos. Marcos nos entregó un papelito que decía, Casting de familia, te espero el jueves, quiero una familia. Hermana, ¿y quiero una familia? ¿Quién será Marcos? Descubrimos que Marcos, que tenía 7 años, era un niño muy feliz. Todos los días salía y surfeaba. Todos los días nadaba en el mar. Todos los días se subía a las palmeras y tomaba un coco y se tomaba el agua de coco. Marcos era un niño feliz. Vivía a la orilla de la playa en una pequeña choza. Era tan, pero tan, pero tan feliz, que no se daba cuenta que no tenía familia. Pero un día, observó a niños, niñas y niñas que tenían una mamá, un papá, perritos. ¿Y algo? Así que Marcos decidió hacer un casting de familia, para tener una familia, como todos los niños, niñas y niñas. Porque todos los niños, niños, niñas y niñas tienen derecho a una familia. Fue ahí que empezó a hacer el casting de familia. Tenía un poco de miedo, pues no sabía si iba a llegar personas a querer ser su familia. Pero llegó el jueves y, ¡oh sorpresa! Marcos abrió la puerta de su casa, que por cierto, había preparado un telón para el casting. Y observó que había una fila enorme. ¡Habu, hu, 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 enorme! ¡Ah! Muchas personas querían ser su familia. Marcos se sintió muy feliz. Duró mucho tiempo el casting, pero solo cinco personas quedaron como finalistas. Y de esas cinco personas, va a elegir a dos para ser su familia. ¡Y se abrió el telón! Y apareció la primera persona para el casting de familia. Ella llevaba un pequeño carrito. Y ese carrito llevaba helado de muchos sabores. ¡Era una vendedora de helado! Helados, helados, lindos, helados. Son todos los sabores para usted. ¡Era una vendedora de helados, lindos, helados! Ella le dijo a Marcos lo siguiente. ¡Hola, niña! Si te quedas conmigo, tendrás todos los helados de todos los sabores que tú quieras. ¡Elígeme como tu mamá! Se cerró el telón. Y se volvió a abrir el telón. Y apareció otra persona. Con unos zapatos gigantescos. Con una nariz roja. ¡Una payasita! Y ella le dijo a Marcos... ¡Ah! Si te quedas conmigo, todo el tiempo estarás sonriendo y riendo a esas caras. Se cerró el telón. Y de nuevo se abrió el telón. Y apareció un señor con un portafolio. Y le dijo... ¡Hola! Si te quedas conmigo, tendrás mucho dinero. Irás a las mejores escuelas porque yo soy empresario. Se cerró el telón. Y de nuevo se abrió el telón. Y apareció otro señor con un mandí. Y le dijo... ¡Hola, niño! Si te quedas conmigo, tendrás una tienda de juguetes. Porque yo tengo una tienda de juguetes. De nuevo se abrió ese telón y apareció otra señora. Ella no tenía ni siquiera un carrito con helados. No tenía una nariz de payaso. No tenía ni siquiera muchos trabajos. Tampoco tenía una tienda con juguetes. Ella solo quería tener un hijo y una familia. Y le dijo a Marcos... Marcos, si te quedas conmigo, tendrás una mamá que te va a querer. Se cerró el telón. Marcos no sabía a quién elegir. Si a la señora de las nieves, a la payasita, al empresario o al de los juguetes. Y entonces se le ocurrió algo. ¿Saben qué se le ocurrió? Que a la de los helados se le iban a picar los dientes. Que el empresario nunca tendría tiempo para él. Que el de los juguetes pudiera él tener juguetes. Pero no iba a tener un papá con él. Y entonces él dijo... Quiero a la payasita que me va a hacer reír siempre. Y quiero a ella que quiere un hijo. Así que Marcos tuvo una familia como no muchas. Porque Marcos tiene una familia con dos mamás. Marcos en ese casting de familia tiene una familia. Y su familia es dos mamás y un gato. Y color y colorado, este cuento se ha acabado. Casi de familia. Casi de familia. ¡Gracias!